La primera tarea que habrán de realizar las futuras administraciones municipales una vez asumido el cargo es la elaboración y aprobación de su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la representación parlamentaria de la 74ta Legislatura Local. La también integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán refirió que, si bien la Ley Orgánica Municipal establece que el 20 de septiembre de cada año como fecha límite para que los ayuntamientos turnen al Congreso sus iniciativas de leyes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. En el caso de nuevas administraciones se establece una excepción. Cuando se trata de una administración que recién asome funciones en los municipios, la norma prevé una prórroga de 30 días para presentar la propuesta al Congreso del Estado. Apuntó que los municipios tendrán en esta ocasión hasta el 20 de octubre como plazo límite para entregar sus iniciativas al Congreso, lo que sin duda implica que esta es la primera acción formal que deban realizar una vez asumidas sus funciones. Informo para Red 113, Javier Magaña.